La primavera, además del mes de las flores para muchos, es el momento en el que hay que afrontar determinadas reformas que hemos ido descubriendo, o se nos han ido ocurriendo durante el invierno, o que nos acordamos de que el verano pasado no gastábamos mucho en aire acondicionado por las fugas que había, o que nos hemos gastado mucho en calefacción durante el invierno por las fugas que había, o simplemente porque decimos, esa terracita, si yo la tuviera tenido cristalada, habría disfrutado mejor de mi hogar durante este invierno, pero claro, invierno no es la época de meterse en obras. Primavera sí, primavera sí, y a la hora de hacerlo, a la hora de pensar, lo mejor dejarse asesorar los profesionales que mejor lo saben hacer aquí en Guadalajara, como son los chicos de Guadalajara Ventanas. Tenemos ya al otro lado a Guillermo Garzón, el gerente de esta empresa, para que nos hable un poquito de este trabajo y de cómo podemos, lo que decíamos, ahorrarnos un dinerillo en calefacción en invierno, en aire acondicionado, ya de cara al verano, o aprovechar del mejor modo los espacios, que a lo mejor no teníamos del todo explotados en nuestra propia casa. Muy buenos días, Guillermo, gracias por acercarte de nuevo, es la mañana de Guadalajara. Buenos días, José Luis, buenos días. Bueno, yo creo que esto es así, ¿no? Que la llegada de la primavera hace llegar también más clientes, cuando menos para asesorarse y muchos de ellos también para emprender estas reformas. Esta es la época más fuerte de esto de nuestro gremio, porque la gente, en cuanto empiece a salir el primer ratito de soles, cuando se decide, básicamente, afrontar cualquier tipo de obra. En el tema de las ventanas, pues, también es así. Vienen de pasar un invierno donde han visto las carencias que pueden tener sus ventanas, y aprovechan el buen tiempo para meterse en obra. O sea, no es que nuestro tipo de obra sea una obra específica de primavera-verano. Yo estoy, las obras normalmente estamos un día, dos días, estamos en una casa, con lo cual son obras muy rápidas, medianamente limpias, y bueno, pues la verdad es que trabajamos durante todo el año, pero es cierto que en esta época del año es cuando más crecemos. No, desde luego, en vosotros está claro que cuando llamen en un periquete está hecho, evidentemente, razonablemente limpias, porque toda obra levanta polvo, no nos equivoquemos, pero yo creo que es más... Con la cirugía, con obras, hay obras que llevan algo más de albañilería, otras que se hacen sin nada de albañilería, pero comparado con lo que la gente tiene en mente, que es una reforma de estar un mes en casa, 15 días en casa, en un día hemos cambiado las ventanas, y a partir de este momento pueden disfrutar de ellas. Vamos, que yo creo que es que hacemos pereza, ¿no?, cuando es invierno y no nos esperamos a la primavera, pero que en cualquier momento, y muchas veces mejor en invierno, puesta la rapidez que has descrito en vuestras obras, para quitarnos luego el atascón. Bueno, en este año yo creo que es especialmente interesante lo de aislar bien la casa, tanto en invierno como en verano, dado el hecho del subidón que han pegado la energía eléctrica, que ha pegado el gasoil para aquellos que tengan calefacción de gasoil, todo esto es muy a tener en cuenta, ¿no? Evidentemente, luz, gas, gasoil, ha subido todo por las nubes. Nuestros materiales también están subiendo, con lo cual sí me gustaría decirle a todo aquel que tenga en mente el hecho de hacer un cambio de ventana, que dejarlo de un mes para otro puede suponer dinero que van a perder. Están subiendo los materiales prácticamente casi al mes, todos los meses hay un pequeño repunte de precios, justamente por eso, por los incrementos energéticos, carencia de materiales, está siendo un año complicado en el tema de precios, con lo cual a la gente que entra siempre le digo lo mismo, si te encaja el precio, que es lo primero y lo más importante, no lo pienses demasiado porque de un mes para otro la obra va a costar más dinero. Desgraciadamente a nadie le puedo decir que van a bajar los precios porque de momento en el horizonte no hay un panorama donde se pueda decir eso. Entonces, efectivamente, la gente que esté en esa tesitura de hemos pasado un invierno, hemos gastado mucho en el recibo de la luz, del gas, del gasoil, que dé el paso porque a partir del minuto uno va a empezar a ahorrar dinero y además, si lo hace un mes más tarde, va a pagar un poco más de dinero porque subidas va a haber seguro. Claro, la elaboración de esos materiales que vosotros usáis para hacer las ventanas también necesitan energía, energía que también se le han subido y evidentemente vosotros tenéis que repercutirlo. Eso es perfectamente lógico. Es una cadena de la cual, lamentablemente, no podemos escapar ni como usuarios ni vosotros como profesionales. Bueno, vamos a ver. Entonces, claro, ya hemos dado con la clave. En un momento dado puede ser el confort, pero ahora digamos que lo que prima es el ahorro. En un supuesto, más o menos, ¿cuánto nos podemos ahorrar con un buen aislamiento, tanto en verano como en invierno? Vamos a ver. Ahora que tenemos cristales de todos los tipos, dobles, triples, dobles tratamientos térmicos, cámaras con gas argón, con una buena carpintería de PVC. Yo siempre recomiendo PVC más que el aluminio. Yo vendo dos tipos de perfiles, Comerlin y Sumun, dos ventanas que la eficiencia energética está más que demostrada. El ahorro que podemos llegar a conseguir es de hasta un 70%, en comparación a lo que estamos... Hasta un 70%. 70% es mucho dinero en cuanto a lo que es ahorro energético. Desde luego. Desde luego que sí. Y como decíamos, bueno, ese pequeño incremento de precios, desde luego, se ve rápidamente amortizado, ¿no? En función, evidentemente, de la hora. No es lo mismo cambiar cinco ventanas que 50. Efectivamente. Yo a la gente le digo, está claro que es un gasto, porque en principio es un gasto. Pero a la gente siempre le digo que lo vea más como una inversión que como un gasto, porque al final, mes a mes, estás recuperando ese dinero que has puesto para ese cambio de ventanas. O sea, si en un recibo estás pagando 200 o 300 euros, como mucha gente en Chalés o demás, 300 o 400 euros he llegado de recibo, y pasas a pagar 100, son 300 euros mensuales en invierno que te estás ahorrando. Con lo cual, más que un gasto que lo es. Es una inversión. Sí, sí. Desde luego, como tal, hay que tomárselo. Oye, hay otro aspecto. Muchas personas, pues a raíz de que estos meses de atrás hemos estado más tiempo en casa, nos hemos dado cuenta y dicen, bueno, es que resulta que la terracita no la tengo bien, bien planteada o no la tengo bien utilizada, aquí un toldito me vendría bien, aquí un cerramiento acristalado me ampliaría el salón para poder usarlo tanto en verano como en invierno, pero todo esto también, a nivel, por ejemplo, de viviendas unifamiliares, también lo trabajáis, sobre todo desde el asesoramiento, ¿no? Porque muchas veces intuimos que se puede hacer algo, pero no sabemos muy bien el qué, cómo afrontarlo. Esto también dais, este asesoramiento, ¿no? Lógicamente, la gente puede tener una idea en la cabeza, luego vas a una vivienda y puedes aconsejar el hecho de, sobre todo, tener muy claro el cliente para qué quiere utilizarlo. Claro. Porque hay cerramientos como son las cortinas de cristal donde consigues poder hacer una vida, pero más limitada porque el aislamiento es inferior a un cerramiento con pastilería. Entonces, dependiendo un poco de qué es lo que busca el cliente, a partir de ahí podemos sugerir un cerramiento con una cortina de cristal, con pastilería, una pérgola, una pérgola con una cortina de cristal. Hay mil posibilidades y lo único que nosotros intentamos sacar a los clientes es para qué. ¿Qué utilidad? No es lo mismo utilizarlo como mucha gente que se ha quedado en casa teletrabajando como si fuera un despacho donde vas a hacer vida muchas horas al día que el hecho de salir puntualmente pues un día que hace un poquito de sol a comer o tal. Dependiendo el uso que se le quiera dar, a partir de ahí vamos buscándole una solución. Y a partir de ahí si la solución se acorde con la expectativa del cliente, pasáis un presupuesto y se acepta y después, bueno, pues en cuánto tiempo podemos disfrutar ya de este nuevo espacio. Eso depende muy mucho de material, de colores y demás. Normalmente carpintería en blanco es un mes y colores que son más o menos estándar pues está también rondando el mes y colores especiales pues hay veces que te vas a los dos meses. En el tema de pérgolas y en el tema de toldos hay incluso tejidos donde está habiendo unos problemas gordos de materiales, de suministro de materiales y que se está tardando más. Yo a principio de año hablando con la empresa con la que trabajo y con la que colaboro con el tema de toldos y pérgolas me decían el que quiera un toldo para el verano que lo vaya encargando cuanto antes porque sí es cierto que sobre todo el tema de toldos, pérgolas los plazos y las cortinas de cristal y las cortinas de cristal los plazos de entrega están siendo bastante superiores a lo que era normal. Vamos que no nos podemos No puedes esperar al mes de junio o julio para tener la pérgola a la semana siguiente. Se ha quedado y van a tener la pérgola o van a tener el toldo o van a tener la cortina de cristal a lo que es. Una buena sugerencia sería decir acordarnos de la que nos cayó el año pasado y ser conscientes de que no puede ser llamar hoy y que mañana lo tengo puesto. No, no, no. Vamos a ver cómo viene esta vez el verano que un verano caluroso puede ser tan complicado como decíamos con el año pasado o puede ser muy agradable de disfrutar si tenemos la casa debidamente acondicionada bien sea porque en el interior estamos confortables porque no hay fugas de aire acondicionado o porque hemos adaptado espacios exteriores desde una terraza hasta una parcela pues con un toldito una pérgola una cortina de cristal y lo pasamos ahí estupendamente por la noche haciendo una barbacoita o lo que sea menester, ¿no? Especialmente darle vida útil las zonas de la casa que en un momento dado están desfavorizadas esa es un poco la idea de este tipo de cerramiento Pues aquí tenemos la oferta aquí tenemos el plantel bueno y para aquellos que tengan que a lo mejor que hacer cualquier otro tipo de obra no directamente relacionada con pérgolas con toldos con cristales sino reformas en general también las afrontáis ¿no? También las afrontamos eso sí ahora mismo todos los reformistas que colaboran con nuestra empresa realmente el que quiera una obra para empezar la semana que viene dentro de 15 días lo tiene complicado porque gracias a Dios el trabajo no falta y están todos yo estoy cogiendo obras ahora mismo de ventanas se están midiendo ventanas para montar en el mes de septiembre y en el mes de octubre para que te hagas una idea de la conciencia que mucha gente ha cogido con el tema de las subidas de precios ¿vale? O sea hay muchos reformistas que tienen obras aceptadas y que lo que estamos haciendo es ir a medirlas encargar esas ventanas señalizar esas ventanas con fábricas para que cualquier subida que pueda venir no nos pille de por medio con lo cual por eso te digo que el que tenga en mente el que tenga pensamiento o el que tenga la decisión de cambiar ventanas que nos pida presupuesto que por supuesto es un compromiso y a partir de ahí si encaja aunque la obra la quiera hacer en julio la quiera hacer en septiembre lo mejor que puede hacer y ese es el consejo que le pido a todo el mundo es el hecho de que lo pongan en marcha y luego en septiembre se montará o en julio se montará los primeros 15 días de agosto se montará pero nos vamos a evitar el que haya subidas que es que una subida en un presupuesto de 10.000 euros a la media de las subidas que estamos teniendo tranquilamente te puedo decir 1.000 euros por encima sin hacer mucho o sea el precio que se da en presupuesto es el que se respeta luego finalizada la obra con independencia de que la obra se haya hecho después de la subida de los materiales y se señaliza y se formaliza en tiempo y forma una vez que yo pase una obra fábrica ya puede venir el fin del mundo que ese precio está respetado tampoco hay que ser tan apocalíptico simplemente el fin del mundo es su vida cuando no estamos en una pandemia estamos en una guerra cuando no estamos en una guerra cuando empezamos a ver un rayo de luz nos metemos otra vez de lleno en un túnel entonces es cierto que el tema de la guerra a nivel de materiales a nivel de todo el tema energético ha incluido ha incluido mucho y bueno pues los precios a nivel es general porque pasa al supermercado y te pasa en la cesta la compra como te pasa en todo en lo nuestro también y lo nuestro vive justo del tema energético fabricar trabajando maquinaria trabajando camiones saliendo de un lado para otro que es este independientemente de todos los materiales todos desde los perfiles cristales tercianas terras absolutamente todo ha tenido repuntes al alza y los viene teniendo prácticamente cada mes mes y medio hay un repunte del precio por eso es lo que te digo que quien tenga esa idea de cambiar ventanas que no espera el último momento porque esa esa indecisión o ese esperar va repercutir en que el precio va a ser un poco más alto bueno menos mal que contamos con la seriedad y con la profesionalidad de Guadalajara ventanas y con este modo de hacer que está siendo tan efectivo no hay más que ver pues lo que decíamos que ya tienes obras cerradas para septiembre pero eso no significa que nos tengamos que aguantar para septiembre que eso depende de la obra el cliente que venga en una carpintería normal que no es un color especial o demás dentro de un mes la tenemos para pues ya está pues para qué queremos más en fin muchísimas gracias por este trabajo ¿dónde nos podemos dirigir para contactar con vosotros? calle Mayor número 22 de Guadalajara aquí les esperamos a todos y bueno ya te digo los presupuestos sin compromiso ninguno si alguien quiere acercarse traerme unas medidas o llamarme por teléfono o en el correo electrónico mandarnos unas medidas yo sin problema en un rato tienen el presupuesto en sus manos y a partir de ahí si ellos deciden que el precio les encaja ya organizamos la medición y a partir de ahí la obra está con la mano muchísimas gracias Guillermo Garzón número 22 ¿sí? no te digo que la calle Mayor número 22 en todo el centrazo en todo el centrazo yo creo que todos hemos pasado por delante de tu casa muchísimas gracias Guillermo Garzón por estas explicaciones por trabajar como trabajáis y venga adelante a pesar de los inconvenientes que como decías nos van rodeando constantemente muchas gracias Luis